y mucha atención que hasta lunes de 10 de diciembre serán las inscripciones del segundo concurso de pesebres en el corazón 2018 la navidad está en voz concurso de pesebres de corazón la creatividad, la originalidad y el carácter comunitario de los Vallecaucanos se pondrán a prueba en la segunda versión de este importante concurso que premiará los 5 mejores pesebres elaborados por organizaciones comunitarias y o sociales de los 42 municipios del departamento con una serie de presentaciones artísticas y culturales en cada una de las comunidades ganadoras de las 5 subregiones iniciamos un nuevo año con el concurso, la señora gobernadora del Valle de Elian Francisca Toro ha querido fomentar el trabajo de equipo, el rescate de los valores y sobre todo la continuidad de nuestra tradición una tradición de la identidad regional que es el compartir con amigos, comunidad y familia con respeto, tolerancia y trabajo de equipo elaborando el pesebre los grupos interesados en participar en el concurso deben diligenciar el formato de inscripción que se encuentra en la página web de la Gobernación del Valle y lo que deben hacer es inscribirse en la página web de la Gobernación están los requisitos, la página web es www.vallelcauca.gov.co slash cultura, ahí encuentran todo lo que son los requisitos, lo que deben hacer y un formulario para que lo puedan diligenciar y organizar básicamente los requisitos son que los materiales que se utilicen sean amigables con el medio ambiente no usar las cosas que están prohibidas como el musgo, vamos a cuidar el medio ambiente pero podemos hacer uso de nuestra creatividad las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de diciembre y el 14 de diciembre la Comisión Evaluadora anunciará los 5 pesebres ganadores de las 5 subregiones del departamento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!